Las ciudades más conocidas y desarrolladas en Australia son Sydney, Melbourne, Canberra, Adelaide y Perth. Conozco a todas menos Adelaide. Y para alguien que piensa comenzar una nueva vida en Australia, mi recomendación siempre, la mayoría de veces, es Brisbane. Hoy te voy a explicar por qué. Yo viví en Brisbane por más de ocho meses, experimentando y viendo cómo era la vida. Y la verdad, quedé demasiado impresionado. Pero antes de darte mi opinión de Brisbane, miren, todo el mundo pasamos por situaciones completamente diferentes. Unos consiguen trabajo rápido, otros no. La mejor forma para que tú te alistes y te prepares para venir a Australia es que escuches mi podcast donde entrevisto a hispanos específicamente en Australia. Y ellos cuentan cómo llegaron a Australia, el proceso, cuánto les valió. Igualmente, lo pueden escuchar por Spotify o Apple Podcast. Brisbane es una mini ciudad, entonces tiene los beneficios de poder conseguir trabajo rápido y algo bueno, pero sin el estrés. Por ejemplo, cuando yo vivía en Sydney, en Sydney yo me estresaba mucho solo nomás cogiendo el bus, el tren, porque es una ciudad grande, es el Nueva York de Australia. Cambio a Brisbane, no es tan estresante como las ciudades grandes, pero como les dije, todavía tiene los beneficios que sí hay trabajo, hartos se está moviendo, y la verdad, tiene las mismas oportunidades que Sydney o Melbourne. Costo de vida. Como en el último video del Gold Coast, la verdad, los precios de Brisbane son muy cómodos comparado a otras ciudades grandes. Puedes conseguir cuartos compartidos por $150 a la semana, no los mejores, un poquito incómodos, pero $150 a la semana, o hasta tu propio cuarto por $200 a la semana. Que si lo comparas a otras ciudades grandes, $200 por tu propio cuarto es casi imposible conseguir en Sydney o Melbourne adentro de la ciudad. Entonces lo que digo es que en Brisbane, el estilo de vida es mejor que en otras ciudades grandes en Australia y estás pagando menos. Y si tú tienes una familia, aquí es donde sí puedes ver los beneficios, porque puedes rentar una casa de dos cuartos en la ciudad por alrededor de $500 a la semana. Y yo creo que hasta menos ahora con la crisis que hay. La gente en Brisbane es muy multicultural. Entonces, 365 días al año hay un evento. Pero la comunidad más grande en Brisbane, te lo cuento, que son los hispanos. Tres veces a la semana hay discotecas perreando música latina. Y también hay muchos eventos latinos en la calle donde uno puede bailar salsa, merengue. Entonces, si sabes bailar bien o quieres levantar una australiana o una asiática, tu mejor oportunidad son los jueves en Establishment, donde tocan pura música latina y los australianos van a esas discotecas para poder aprender a bailar. Y si tú eres una latina que quiere un australiano, allá lo consigues 100%. Y también los manos están bien pintas, se ven muy lindos, ojos azules, monos, altos, como les guste a ustedes, mi puta. Pero miren, no solo eso. Hay muchas actividades que los asiáticos, los indios y siempre hay algo. Siempre hay algo en la calle. Uno cruza por la ciudad y siempre hay gente bailando, hay gente cantando. Y el ambiente en Brisbane me gusta mucho más que el de Sydney o Melbourne, porque veo que la gente no está tan preocupada en llegar de un sitio al otro. Es una cultura australiana bien tranquila que es complicado conseguir en las ciudades grandes. La idea de comenzar a entrevistar a gente en la calle salió en Brisbane. El primer video que yo hice se hizo viral y lo hice en Brisbane. Entonces, no más con eso se pueden dar cuenta cómo es la fiesta en Brisbane. Cuando uno sale de fiesta, el lugar es muy importante, pero si no hay ambiente, no vale ni mierda. Y eso es lo que sí tiene Brisbane. Brisbane tiene un ambiente. Y más que todo, la seguridad en Brisbane para entrar a las escotecas no es tan estricta. Por ejemplo, en Sydney o Melbourne tienes que usar pantalones largos, camiseta larga. En Brisbane son más relajados. Yo hasta he entrado así en discotecas en Brisbane y la seguridad nunca me molestó. No te jode. Y si uno se emborracha demasiado, no te tratan muy mal. No te empujan a salir de la discoteca. Te dicen, toma un poquito de agua. No son tan bruscos como en Sydney o Melbourne. ¿Cómo son las mujeres y los hombres en esta ciudad? Decidí agregar este segmento porque yo creo que es muy importante. Y más que todo, la interacción entre humanos es muy diferente y varía en todas las ciudades. Comencemos con las mujeres. Lo que las australianas piensan de los latinos, parte 1 y parte 2, fueron grabadas en Fortitude Valley, Brisbane. Entonces, mejor referencia no hay. Y si yo comparo las australianas en Brisbane, comparado a las australianas que yo he conocido en Melbourne, Sydney o Perth, y otras ciudades grandes, las más atrevidas, las más relajadas, son las niñas en Brisbane y Gold Coast. Para las niñas, ¿cómo son los hombres australianos? Miren, yo hice un video, ¿qué es lo que los australianos piensan de las latinas? Obviamente, ustedes son las más ricas del mundo, parce. No tienen competencia para nada. Y si quieren levantar un australiano alto, mono, ojos azules, se consigue aquí. Y ellos, básicamente, se cansan con ustedes. Porque si tú le preguntas a un australiano, ¿qué es lo que ellos sienten de las latinas? Ellos dicen, yo me enamoro cada vez. Y pues es obvio, porque los otros somos cariñosos, somos muy queridos, sonrisa, energía. Que la verdad, es complicado conseguir con las australianas. Y a mí me ha pasado, o sea, yo he estado con australianas y no siento esa misma energía, esa pasión, ese amor que te puede dar una latina. Entonces, latinas, les va a ir bien aquí. Miren, cuando yo viví en Brisbane, yo me transportaba en mi patineta eléctrica. Pero os tengo que decir que los buses y los trenes son mucho más precisos en Brisbane que como Sydney o Melbourne o las ciudades grandes. Y lo mejor de Brisbane es que es una mini ciudad. Entonces, los trancones no son tan tenaz como las otras ciudades más grandes. Y todo es mucho más cómodo transportarte en bus o tren que cualquier otra ciudad. Como ven, dice que lo más bajo que puede llegar es 21 grados y lo máximo es 29. Pero no, la verdad, puede llegar hasta 34 o más en verano. Y lo malo de Brisbane es que no hay playa. Entonces, no entra esa brisa como el Gold Coast cuando uno está al lado de la playa. Y yo creo que es algo que también tienes que tener en cuenta porque Brisbane no lo tiene. Les cuento que Brisbane está muy bien ubicado. Porque estamos al lado de la costa, al lado de las mejores ciudades con las mejores playas en Australia. Por ejemplo, el Gold Coast solo queda a una hora en carro, a una hora y 45 minutos en tram y después tren. También tienes Barren Bay o Sunshine Coast que quedan muy cerca de Brisbane. En conclusión, si eres un estudiante joven queriendo migrar a Australia con inglés pobre, yo siempre recomiendo Brisbane. Porque básicamente puedes tener un estilo de vida increíble, pero más barato que cualquier ciudad grande en Australia. Y tener las mismas oportunidades de trabajo como esas ciudades grandes. Igualmente, si tú crees en tú mismo, te va a ir bien. Yo creo en ti, para de dudar, para de sobrepensar y por favor toma acción ahora. Si estás decidido a venir a Australia y quieres tomar el primer paso, abajo en la descripción te dejo la agencia que me trajo a mí y la que yo recomiendo. Ellos te responden inmediatamente y más que todo te pueden dejar saber el precio y cuál es la mejor forma para poder venir a Australia. Igualmente, si tienen algunas preguntas, por favor déjenme estar en los comentarios. Hasta la próxima. Christian Rodríguez, bye. Chau.